Señor, pues muy buenas tardes. Estamos en Acapulquito, Guerrero, con un clima muy rico, muy hermoso y como siempre lleno Acapulco, como damos fe. Yo la verdad, con todo respeto, señor, en representación de nuestro gobernador, que es una excelente persona, muy sensible, pues se acaba de iniciar ahorita el programa de empleo. Pero para no robarme la entrevista, usted como su secretario quisiera que nos platicara de este evento. Y básicamente nosotros fuimos invitados a esta Feria Nacional de Empleo y tenemos la fortuna de contar con todo el respaldo del señor gobernador, quien ha otorgado ya mil plazas para policías. Es un hecho sin precedentes, básicamente con estas mil plazas, que tienen que pasar obviamente por un control de confianza, por una previa capacitación. Y en base a eso, pues tendremos que montar mil personas que cumplan los requisitos para formar una policía, una policía acreditar, una policía que tenga un nivel con el que Guerrero merece. Perfecto. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la mayoría que son jóvenes y que acuden este día aquí a solicitar un trabajo? Buenas, tenemos ahorita una buena convocatoria. Ahorita para nosotros es el primer paso. Esta feria fuimos invitados de manera muy rápida, pero vamos a iniciar un programa nuevamente de convocatorias como el que tuvimos. Hace algunos meses, hace como tres o cuatro meses, iniciamos un proceso de convocatoria, que tuvimos 1.600 solicitudes, 1.660 y tantas convocatorias. Esto habla de la gente, de la apertura que tiene y las ganas que tienen de pertenecer a la corporación. Vamos a hacer una todavía más agresiva, vamos a hacer una convocatoria mucho más fuerte y esperamos tener una convocatoria para 2.000 o 1.500 personas para poder pasar a los filtros de control de confianza y en base a eso, pues tener que cubrir las 1.000 clases que nos dio el señor gobernador. ¿Y para las personas, los jóvenes, sobre todo, que están interesados en pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública que funcionan a través de ustedes y se hacen las acciones, cuál sería su mensaje para ellos? Mi mensaje es que necesitamos gente joven, necesitamos gente con un perfil adecuado de policía, queremos profesionalizar la policía, vamos a dignificar la policía. Esa es la meta que tenemos, queremos policías que sean honestos, policías que tengan toda la capacidad de atender las circunstancias que el Estado necesita. Vamos a hacer una cobertura de todo el Estado y poco a poco se irán viendo los resultados. Teremos toda la instrucción de la policía del gobernador, de decir, la policía de Canadá, una policía a nivel de las mejores a nivel nacional. Y tenemos que hacer un cambio. Y realmente nos queda decir que es muy importante que el gobernador está tratando de sacar adelante el Estado con empleo. Afortunadamente, el Estado de Guerrero no nada más es Acapulco, es todo el Estado de Guerrero. Entonces está tomando iniciativas en las cuales está detonando la micro y la mediana empresa y el empleo en todo el Estado. Esto va a permitir que el Estado se desarrolle. Pues la verdad le agradecemos mucho esta entrevista. ¿Alguna información que se nos haya pasado que quisiera usted informar, señor? No, únicamente que estén al pendiente las convocatorias. Vamos a sacar convocatorias en todas las regiones del Estado porque precisamente Guerrero no es nada más Acapulco. Y estén pendientes porque vamos a un despliegue bastante fuerte para solicitar su apoyo e ingresar a la policía. Señor, aprovechando su oportunidad y siendo usted una gente preparada y con mucha energía y gente de rostro joven del gobernador, un mensaje para redes que nos ven en Europa, Estados Unidos y que actualmente hoy por hoy es una realidad y es innegable. A más de un millón de gentes. Quisiera que haya un mensaje para todos ellos y hablar del Estado de Guerrero y Acapulco. Bueno, el Estado de Guerrero, como la gente lo puede constatar, y ojalá la gente venga personalmente a constatar, Acapulco es un buen servicio. Y afortunadamente hemos recuperado la tranquilidad y vamos a ver. Perfecto, señor. Su nombre y cargo, por favor. Gracias, Javier Saliado Coronel, secretario de la Administración, apoyo técnico para el desarrollo humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias.